El portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes, José Juan Taplana, ha comparecido ante los medios para explicar la situación actual de la sanidad pública valenciana. Entre sus quejas se encuentra el actual estado de los dos hospitales de la ciudad, que según afirma, han sido los dos con más lista de espera quirúrgica de la comunidad. Este año, cada mes, o el Hospital General de Alicante o el Hospital de San Juan, han sido los hospitales con peores datos de la lista de espera quirúrgica que hemos tenido. La realidad de este mismo mes, nos encontramos que el Hospital General de Alicante es el peor hospital en datos de la comunidad valenciana. Hablamos de 45 días más de espera que un ciudadano de otra localidad de la comunidad valenciana. Estamos hablando de 45 días, que supone más de mes y medio para la misma intervención quirúrgica que en otro hospital, y en el Hospital de San Juan, que estamos en 29 días más que en cualquier otro hospital de la comunidad valenciana. Critica que no han hecho los deberes desde el Consel y que estos años han sido en blanco en materias de sanidad y que promesas como los centros de salud de Alicante aún no se han ejecutado. Miren, no son casos puntuales, porque son tres en la ciudad de Alicante que todavía no sabemos cuándo van a estar. No sé si la señora Barceló vendrá en campaña a volver a decir, a volver a prometer que eso volverá a estar abierto, cosa que ya hizo en el 19, pero tenemos centros de salud como el Centro de Salud del Rincón de Lois en Benidorm o como el Centro de Salud de Redobán, que llevan en presupuestos del 17, cinco años sin que sean una realidad. Es decir... El estado de la atención primaria y del servicio de urgencias también ha sido objetivo de las denuncias de Zaplana, que ha comparado el estado de la comunidad valenciana con el de otras comunidades. Estamos encontrando también una situación dramática, tanto en la atención primaria como en urgencias. Estamos viendo como cualquier ciudadano de la comunidad valenciana, fundamentalmente de nuestra comarca o provincia, llama para coger cita en atención primaria a su médico de cabecera o su pediatra y tiene más de 15, 20 días para una atención de primaria, cosa que está colapsando los hospitales en el área de urgencias y que día a día vemos como cada día, o ayer pudimos observar como había explotado el hospital de Alcira en sus servicios de urgencia, con más de 27 personas esperando dos días para una cama, no son urgencias de capricho y vemos como ha pasado en Torrevieja, como está pasando en Alicante o como está pasando en La Vila. Zaplana ha denunciado que los presupuestos de la Generalitat para este 2023 no favorecen una mejora en la sanidad valenciana, sino que agrava más el problema actual.